Vámonos en estos momentos, vía Skype, en vivo y en directo, hasta México, con nuestro amigo Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, para hablar de este y otros temas, como todos los miércoles. Mi querido Efraín, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Vicente, Toño, un saludo a Ricardo, a todo tu auditorio, a todo el equipo Sin Censura. Pues con temas muy interesantes, Vicente, creo que desde el inicio de tu programa los has estado tocando, porque es parte de la agenda de esta semana, y creo que titularía el día de hoy mi colaboración como Inicia el combate de corrupción e impunidad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fuertemente y de manera sólida. Y el otro tema sería orden y disciplina en Morena. Son los dos temas que quiero tratar el día de hoy, Vicente. Bueno, empecemos con esta lucha contra la corrupción y la impunidad, en la que ha insistido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en realidad, hasta ahora, pues hasta ahora se le ven dientes. Hasta ahora la gente puede decir, ah cabrón, ya arrestaron al presidente de una empresa importante y giraron una orden de aprehensión contra un personaje del círculo íntimo de Enrique Peña Neto. Ahora pareciera que, pues que si hay esperanzas de que esta lucha, esta guerra contra la corrupción, nos haga justicia a los mexicanos, Efraín. Es correcto, Vicente. Creo que todo llega a su momento, Vicente. Hay etapas, hay procesos. Hay que recordarle a tu auditorio que el tema de Emilio Lozoya Austin fue un tema, un presunto acto de corrupción que fue descubierto, dado a conocer, estando presente en el periodo de Enrique Peña Nieto. Hoy se consolida estas investigaciones a través de inteligencia y contrainteligencia, a través de la Fiscalía General. Y es muy importante que sepa tu auditorio que se giró una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, pero hoy, hoy ya hay un amparo, un juez le otorgó un amparo. Sin embargo, en el caso de Alonso Ancira, de Altos Hornos, sí fue detenido ya en España y su abogado defensor ha tomado la decisión de que no se logre la extradición, sino quedarse preso en España, Vicente. Pero ¿a dónde quiero llegar? Te escucho, Vicente. Sí, no, te iba a decir, el presidente, como lo escuchábamos, dice que no hay una persecución política, pero que quede claro que a pesar de que se ha amparado Emilio Lozoya Austin, se catearon residencias en las lomas, tal vez de los padres de Emilio Lozoya Austin, tal vez propiedad del propio Lozoya Austin, o sea, no porque se hayan parados se detiene todo. Y quiero tocar un tema importantísimo, Vicente, que hace un momento lo mencionabas. El combate a la corrupción, impunidad, que está iniciando con el pie derecho Andrés Manuel López Obrador en este momento en México, tiene que ver con el proceso electoral. Claro que no, Vicente. Y te voy a decir por qué no tiene que ver con el proceso electoral. Te voy a decir varias razones, varios motivos, causas por las que no hay nada de ello. Primero, Morena va a triunfar en Baja California y en Puebla, y en algunos estados, en los restantes estados, que son cuatro estados más, donde se disputan presidencias municipales y diputaciones locales. Segundo, para poder detener a un empresario, para hacer una investigación de este tamaño, de esta profundidad, porque esto está vinculado a Odebrecht, Vicente lleva bastante tiempo, y para ello se tiene que llevar a cabo inteligencia y contrainteligencia, y no se puede hacer inteligencia y contrainteligencia para detener a un empresario en España de la noche a la mañana. Esto inició de tiempo atrás, Vicente. Entonces, que quede muy claro a tu auditorio que esto es combate a la corrupción e impunidad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y lo está haciendo bien, Vicente. Ahora, en el tema que no vinculen el proceso electoral con el combate a la corrupción. Tiene que quedar muy claro, plenamente claro, que estos son temas completamente distintos, Vicente. Oye, Efraín, el abogado de Emilio Lozoya Austin, entrevistado por, adivina quién, pues Ciro Gómez Leiva, el que se ha convertido en el defensor de oficio en los medios de comunicación de Emilio Lozoya Austin, pide que el Consejo de Administración de Pemex y el mismísimo Enrique Peña Nieto comparezcan. Así lo pidió Javier Coelho. Yo te pregunto, ¿tú ves también que esto sea nada más la punta del iceberg y que en algún momento tengamos inmerso en esta investigación a Enrique Peña Nieto, también involucrado en esta investigación, entendiendo que Emilio Lozoya Austin, así lo quiero manifestar, pues no actuaba por sus pistolas, que había un conocimiento de esto al interior de la oficina más importante del país, la Oficina de Presidencia de la República. Efectivamente, Vicente. Esa información la tenía el expresidente Enrique Peña Nieto. Yo recuerdo cuando se hizo público y que fue un escándalo este tema. Y recuerdo, y me quedó muy claro en mi análisis político en ese momento, que la persona que iba a pagar los platos rotos de la administración de Enrique Peña Nieto, el más visible iba a ser Emilio Lozoya. Y lo estamos viendo en este momento. Estamos viendo cómo ya está la Procuración de Justicia, y ya está el combate a la corrupción, ya está el combate a la impunidad frente al caso de Emilio Lozoya. Y no solamente el caso de Emilio Lozoya, estamos también hablando, Vicente, quiero relacionar, llevar este tema a algo, a un discurso de Andrés Manuel López Obrador, separar lo económico de lo político del Estado. Estamos viendo que uno de los detenidos es un empresario, Vicente. Separar el poder económico de lo político, repito, Vicente, insisto en ello, reitero, Andrés Manuel está cumpliendo con hechos, lo que ha manifestado, lo que propuso en campaña, estamos viendo la piedra angular en este momento, estamos viendo los primeros hechos, acontecimientos que todo apuntan hacia el combate a la corrupción y a impunidad, que mucho le hace falta a este país, Vicente. Creo que es un acierto de Andrés Manuel López Obrador. Sin vergüenzas y descarados los PRIistas. Por eso hay que analizar este caso. Dice Claudia Ruiz Maciú, dirigente nacional del PRI, Miguel Ángel Osorio Ochoa, exsecretario de Gobernación y hoy senador plurinominal del PRI, Manlio Fabio Beltrón, expresidente nacional del PRI, exsenador y exgobernador de Sonora, que Enrique Peña Nieto no protegía a Emilio Lozoya Austin. Aseguran y piden que no sea una cortina de humo esta orden de aprehensión girada contra el exdirector de Pemex y que el caso no sea juzgado con tintes políticos. Coincidieron estos personajes del PRI que Enrique Peña Nieto durante su gobierno no protegió a Lozoya. Te digo, o son descarados o de plano, no sé qué pretenden con estas declaraciones. Vicente, qué bueno que te refieres a este punto. En los últimos días ha habido un debate al interior del Partido Revolucionario Institucional. Hay dos corrientes. Una corriente está en contra completamente de Andrés Manuel López Obrador y otra está en una actitud de acercamiento, de negociación, de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Tan es así que se están disputando la nueva presidencia, la nueva dirigencia nacional del PRI. Y estas dos corrientes están en esta disputa, en esta confrontación, en este balance de poder para lograr sus propios objetivos. Ya han acusado, por ejemplo, a Alito Moreno, gobernador de Campeche, que está muy vinculado a Andrés Manuel López Obrador. Hay una ala del PRI que no desea que llegue Alito Moreno porque sería entregar el PRI a Andrés Manuel López Obrador, al gobierno federal, y que eso para ellos sería prácticamente la tumba de ese partido político. Y está la otra ala, la otra corriente, que está constantemente fijando postura, Vicente, sobre enfrentar directamente al presidente de la República, seguir la tradición de los partidos políticos del siglo XX, de que si llega alguien al poder, y yo soy partido de exposición, lo único que tengo que hacer es señalar y cuestionar, y no acordar ni hacer ninguna alianza gubernamental que pueda beneficiar al país, Vicente. Eso también tiene que ver con un tema de cultura y democracia, Vicente. De hecho, Efraín, hay un contundente, muy contundente, muy fuerte artículo que publican los amigos de SinEmbargo.mx. Lozoya fue intocable la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, mientras 12 países perseguían hasta expresidentes. Desde 2016, año en que se hizo pública la red de corrupción, que desplegó la empresa Odebrecht en 12 países de América Latina, África, solo México y Venezuela eran los países en los que no había ningún arresto, ni ningún cargo en contra de algún presunto implicado. Ayer, por eso toma tanta relevancia la orden de aprehensión girada contra Emilio Lozoya-Austin, mi querido Efraín. Entonces, pues, que no se les olvide a los priistas, que mientras era un escándalo a nivel mundial lo de Odebrecht, seguía como Juan por su casa Emilio Lozoya-Austin, aunque les duela aceptarlo, sí hubo una protección al círculo más cercano, al círculo más íntimo de Enrique Peña Nieto, y Emilio Lozoya-Austin ha sido un miembro de ese círculo. Dicete, qué bueno que tocas y te refieres a Odebrecht, porque en todos los países donde esta empresa ha tenido presencia y ha sido señalada y cuestionada por actos de corrupción, pues déjame decirte que México era el único país donde no había entrado a fondo en las investigaciones de nexos con gobierno. Y hoy, por eso es tan prioritario, tan fundamental este caso, porque ya éramos el ejemplo y el hazme reír de Centroamérica y Sudamérica y a nivel mundial, porque México era el único país que no quería profundizar en la investigación de Odebrecht en México. Entonces, Vicente, yo creo que esto es un avance, es un avance, hay que esperar los resultados, pero para empezar, creo que es muy plausible lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está cumpliendo con su propuesta, está cumpliendo con su palabra, está cumpliendo con las expectativas altas que hay en México sobre el cambio verdadero, sobre la cuarta transformación, sobre los postulados de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Así es, Efraín. Y traes otro tema muy...